Esperando que haya pasado una feliz navidad, reiniciamos nuevamente las labores con más empeño y que usted esté bien informado. Pero aprovechamos la ocasión para desearle lo mejor el próximo año que ya se vecina. Es la próxima semana, terminamos este año y empezaremos uno nuevo, deseándole que todos sus planes le salgan bien, que su trabajo se mejore, la familia esté más unificada. Pero sobre todo, que trabajemos todos y cada uno de los tamaulipecos, viendo que estando bien con el gobierno, estaremos bien recibiendo obras como las hemos recibido. Porque no hay duda de que se han hecho obras del gobierno del Estado y aquí lo estamos comprobando. Pero también esperamos que la presidencia municipal se mejore bastante para que nos haga más obras como lo ha venido haciendo igual. De tal manera que nuestros mejores deseos son de que usted la siga pasando bien, que este próximo año lo mejor para todos ustedes. Y empezamos con la información. Con el pago del predial que se hace cada año, se esperan más obras que van a recaer en beneficio para toda la población. Esta invitación que le estamos haciendo de que pague usted el predial es para todos y cada una de las personas. Para todos dijimos que no sea como en años anteriores, que pagamos todos los que podemos pagar, los que trabajamos, pagamos el predial. Pero los ricos, los ricos, muchos no los pagan, oigan. Tienen propiedades por todas partes y no los pagan. Eso indiscutiblemente que es algo que no está muy bien. Porque los ricos deben ser los más obligados en pagarlo y no lo hacen. Pero ya que estamos con el predial, le diremos que sería muy bueno que se iniciara una investigación para conocer realmente quiénes son los propietarios de tantos solares abandonados que hay. ¿Por qué? Aparte de que representan un peligro, son un nido de la delincuencia. Son algo que daña mucho a toda la población. Esos solares valvíos que muchas personas tienen por diferentes colonias de la ciudad deben ser recogidos por el gobierno municipal o por el estatal y ser donados a personas que realmente lo necesitan. No vamos a decirles que lo hagan de una forma exagerada, pero por ejemplo, adjudicárselo a una persona que no tiene terreno y que lo vaya, que pague el valor real de ese terreno como vaya pudiendo. Pero que lo pague, no que abandonar. Abandonados los dueños, algunos se acuerdan de ellos. Hay árboles en ellos que son productor de muchos sectos. De tal manera que pedimos a los gobiernos se preocupen por remediar este mal que está en sus manos a hacerlo. Ojalá y así sea. Por otra parte, les diremos qué buena la acción que llevaron a cabo las personas que trabajan en el Departamento de Obras Públicas de la Presidencia Municipal. Porque ni el frío, ni la lluvia, ni las fiestas de diciembre, ni las fiestas de navidad, impidieron que anduvieran trabajando en el bacheo, el revestimiento de algunas calles de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Esto indiscutiblemente que es bastante benéfico para todos y muestra que cuando se quiere trabajar, se hace aún en contra del mal tiempo. Aún que haya días que son inactivos, pero ellos de todos modos lo hicieron y están trabajando en muchas calles que ya ahora pueden ser transitadas con toda tranquilidad por los matamorenses en vehículos, o bien en motocicletas, o hasta en bicicletas, porque están, que ahora sí se pueden transitar en ellas. Por su parte, el Centro de Salud está llevando a cabo las campañas en contra de las enfermedades. Usted preocupe a ese señor, señora, porque sus hijos sean vacunados. No les va a costar mucho llevarlos al Centro de Salud para que le apliquen las vacunas en contra de las enfermedades que se registran en ese tiempo frío. Es necesario que lleven ustedes a sus familias para que las se atiendan, las vacunan y no estén enfermos. Se evitan bastantes gastos, porque recuerde usted que hay que prevenir antes de gastar. O si usted prefiere gastar, pues háganlo en otras cosas, sino en las enfermedades de su familia, de sus hijos. Hay que vacunar a los niños, llévenlos al Centro de Salud que está exhortando a toda la población para aplicarles las vacunas que corresponden a las enfermedades que se registran en estos días. Por nuestra parte, es toda la información que tenemos, y le diremos que hay que ver y denunciar los hechos a quienes corresponden. De esta manera estamos terminando con la información. Agradecemos la atención. Recuerde usted que mañana lo esperamos. Haga las cosas bien para que le vaya mejor. Se despide su amigo Jesús García Rodríguez.